No, 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 es que no es mi voto señora Kimberly, es el voto de todas las personas, es el voto de las señoras que están afuera, de los señores que están afuera, nos están haciendo votar con una papeleta, la papeleta de los 6 millones de papeletas falsas, aquí está porque se puede reconocer porque este es el logotipo equivocado, en el que se equivocaron, y es el color verde. Estas son las papeletas, es parte de los 6 millones de papeletas, nos están haciendo votar con esta papeletas, Mesa 434, Atarquí, Guayaquil. Entonces hay que votar para que esta junta no vote. Que no vote esta junta. Este es el error, el de la lista 16 con ese logotipo equivocado. ¿Qué está haciendo? Las personas del CNE reconocen, reconocen 434, Parroquia, Atarquí. Está mal. La coordenadora Kimberly, la señora Kimberly del CNE y las otras funcionarias del CNE aquí, reconoce que esta papeleta no es. Ese no es. Y la solución que me dan. Gracias. Y la solución que me dan. No se permite grabar aquí dentro del recito electoral. No se permite, no se permite. Esta papeleta no va. No se permite. No se permite. Ha permitido todos los señores. No se permite. No se permite. No se permite. No se debe clausurar esta junta y no votar. Que nadie vote. Que nadie vote en esta junta. Que nadie vote en esta junta.